qué tal a todos soy el arquitecto Diego Alexis desde Casaporto estamos documentando esta pieza majestuosa ya estamos por concluirla Casaporto un hito al al minimalismo al simplismo mira nomás qué bonita qué bonita una pieza muy simple homogénea con pocos tonos no con pocos huecos ahí contrastes en las formas fíjense cómo se guarda la proporción de los techos verdad las alturas proporcionadas de la cochera lo que es nuestro frente de la casa y lo que y cómo se asoma solamente hay un tercer nivel no que es nuestro semi rooftop no dejando que se vea una pieza muy muy salida no una loza muy arriba pero pues es un juego visual que estamos generando no todas nuestras piezas son diseñadas moldeadas una y otra vez hasta que salgan no qué bonita pieza no ya qué esté terminada esta va a ser una obra de arte ahorita vamos a asomarnos cómo se ve hacia arriba y ahorita aventamos la banqueta nueva porque estaba muy muy fea y aquí en el área de jardinado metimos un granito y simplemente dejamos un espacio aquí al inicio y al final para meter una palma enana que esa fue la planta que eligió nuestro cliente entonces eso lo hicimos porque pues siempre la tierra aquí pues se sale a cada rato o sea no es no es no es como muy óptimo no o sea deberíamos de planear un poco mejor las jardinerías no y demás que son las entradas a nuestros a nuestras cocheras entonces hay que mejorar todas estas cosas este detalle del nicho que ya lo tenemos casi terminado no nada más remetido lo que es el medidor para nuestra agua y para nuestra luz y fíjense ya ahorita está la lona pero sé qué bonito qué bonito tenemos aquí esto fíjense esta pieza o sea tenemos los granitos como en casa leno estamos aprovechando mucho esto con en cochera gris por el tema de la sociedad y la entrada blanco no o sea siempre dejar el detalle de que el espacio es para un ser humano no entonces ese detalle en el tono de color pues ya nos dice mucho no de la importancia que le tomamos no al ser entonces fíjense cómo hay un camino un banquetón antes de entrar a la casa no sea tú te bajas del coche y ese detalle aunque son dos tres metros que a lo mejor puedes decir no conviene o sea hace que se diferencie tu arquitectura a otros no ese tipo de detalles el hecho que dejaste es un tono diferente y un desnivel diferente para ti no para el ser humano y fíjense está tomo como me me encanta esta toma no como nuestra fachada con el cielo qué bonitos esos juegos y esos remates contrastes de formas colores muy muy limpios no a pesar de que es un contraste son muy muy limpios y esto es lo que más me encanta no la entrada me dice a mi cliente porque me pusiste es una entrada tan grande no ya cuando está en físico es cuando lo empiezan a desmenuzar pero pues te das cuenta que es lo que da la diferencia no o sea que quisimos lucir nuestra escalera y que eso fue lo que lo que te da remate no si no imagínense cuánto dinero invertido en esa escalera tan bonita para que simplemente está detrás de un muro o algo que no lo puedan apreciar le digo no o sea tú entras y esta es tu escultura en esta piscina turquesa no que está como remate visual hacia el fondo ya empezamos a platicar un poquito más ya ahorita que estamos terminando suelta pintar nada más la redilla bueno y esto es lo que me encanta mucho es nuestra fachada que se deforma no y como te recibe esta entrada principal fíjense que bonito entras y te recibe la escalera y este contraste en el fondo con el agua con los blancos y ahorita estamos haciendo pruebas con la alberca luego les subiré unos vídeos fíjense que bonita esta imagen también no fíjense que bonito que bonito que bonito esta imagen también está muy muy padre una pieza sencilla como arte sigiloso con pocos colores menos más que bonito y este es uno de mis favoritos esta vista también esta vista está muy muy padre mis casas los proyectos que difuminan el espacio de patio con el interior pues agradece no mesa ya tenemos aquí era de cocina tenemos listo para recibir todo nuestro centro nuestro centro lavado boiler falta peinar el centro de carga el último vídeo que les había compartido todavía estamos pegando piso no pero ahorita pues ya prácticamente lo tenemos todo terminado vamos a dar una pequeña vuelta nuevamente esto pues nos encanta mucho este espacio también fíjense no los juegos de luces esto es la recámara principal que ya prácticamente también la tenemos terminada un nicho este azul lejos de techo a piso remetido ya de ahora en adelante todo va a ser remetido por favor a mis clientes que me tengan paciencia porque ese tipo de detalles me llevan mucho tiempo mucho tiempo no hay problema mira aquí estamos estamos aquí igual esta es otra recámara recuerden que esta casa tiene dos recámaras fíjense que bonito entra la luz igual azulejo remetido azulejo remetido que bonito entra la luz aquí en principio como que a veces no la entienden pero ya después cuando ven ese tipo de juegos de luces cuando dicen vale la pena no y vamos a nuestro tercer nivel que aquí fue una gran un gran un gran acierto de nuestro cliente porque fue una gran idea porque el rooftop el semi rooftop o sea puede ser un área para un estudio para un barecito o hasta combinado no o sea una terraza solamente entonces tú entras y y no aquí este espacio a diferencia de casa L casa L es como un tercer nivel más o sea tiene más espacio pero si quieres cuidar tu presupuesto un semi roof como este puede hacer la opción verdad porque tienes dos recámaras y nuestro cliente pues dice bueno esto lo podemos utilizar como ve nomás que bonita vista lo podemos utilizar como incluso como una habitación más un un sillón un sofá cama verdad o hasta una barrita y algo puede ser un lugar que se puede convertir en terraza habitación por las noches verdad o sea es un espacio multifuncional pero fíjense cómo cuidamos toda esa simetría no a lo mejor ustedes pueden ver simples muros pero o sea nosotros vemos simetría vemos diseño cuidamos todos esos espacios o sea no nada más hacer ventanas y puertas por hacerlas no nos fijamos bien que lleven la misma distancia las mismas alturas las ventanas los grosores de ventanas este tipo de cosas no el muro los muros no son casualidades no este muro que está acá no es una casualidad que este ese nivel y que este otro muro este este nivel no o sea este muro está al nivel justamente cuando nos tapa los las fachadas que están aquí casi cerca cruzando la calle no entonces fíjense no tenemos nada visualmente que nos que nos atrapa entonces aquí puede ser un área muy privada pero muy abierta entonces logrado ese objetivo que nos pide nuestro cliente y aquí fíjense en las casas aquí pudimos cuidamos el horizonte no aquí si cuidamos el horizonte a qué me refiero que cuidamos como esta parte de los tinacos no o sea lo 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 digamos que la las cosas visuales que no queríamos ver que eran los tinacos los más altos pues fuimos vimos cuáles eran los más altos hasta dónde podíamos ver más que nada la montaña y eso fue lo que nos atrapó no o sea todo este horizonte pero fíjense no o sea si nosotros nos asomamos un poco más entonces ya pues estamos empezamos a ser tinacos no de tinacos y parece magia no como a la altura de 1.75 promedio pues los empezamos a perder no eso fue nuestro horizonte eso fue nuestro visual entonces aquí podemos instalar ya podemos empezar a sentar equipos ya tenemos granitos verdad que todavía hay que sellar y limpiar tenemos un baño más aquí con regadera que ese fue uno de los cambios de nuestro cliente a mitad de obra que convirtiéramos este baño medio baño en también con una regadera no completo porque justamente lo podemos utilizar este espacio como estudio entonces pues ahí fue una muy buena opción verdad y esto simplemente es un área de de bodega no aquí todas las obras ya tratamos de poner un área de bodega porque si son muy útiles y es un terreno de 6 por 17 entonces obviamente que este tipo de obras pues cuestan un poco más que una obra de podríamos decir la de interés social donde también son terrenos de 6 por 15 6 por 16 son muy chicos y piensan que no se puede hacer mucho o que por eso va a ser barato pero no se puede hacer barato o de este tipo de diseño no que al final que no es mucha la diferencia no cuando ya ves los resultados un poco más de esfuerzo pues ya tienes esto no entonces pues hasta aquí los avances de esta gran obra los dejo con estos hermosos azules adiós